De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ya estamos casi llegando a este fin del primer mes del año Y siempre va a ser así, siempre vamos a ir llegando al final de algo que hemos empezado Y después vamos a empezar a otra cosa Y reconocer que si yo miro para atrás Qué errores he cometido Qué pasó Que en este proceso, en este proyecto En esta vida, en esto que hice No me salió 100% como yo quería Pero mejor me salió Porque me noté que el Señor me fue mostrando en el camino que había que cambiar Y yo fui dócil a su palabra Fui dócil a su inspiración Por eso tenemos que decirle Señor, ayúdanos A discernir siempre en este camino Y claro, a ti te gusta nos dar las ideas para que lo hagamos Pero si en el camino tú vas mostrando Que no es lo mejor Que hay otra forma Ayúdanos, llegámosle Ayúdanos Señor a aceptarlo Y a reconocer que otro sabe un poco más que yo Que a lo mejor el otro, aunque sepa menos Sea más ignorante que yo A lo mejor es la sabiduría humana Pero tiene tu sabiduría Y no descalificar a las personas ¿Ya? Yo me propuse Yo lo tengo Y yo lo decidí Perfecto Porque el Señor te dio esa potestad para hacerlo Pero dile Señor Bueno Si es tu voluntad Y si tú ves que hay que mejorarlo Bueno, dame también el discernimiento para mejorar mi vida Y eso no logro ¿Cuándo? Cuando yo logro hacer mi examen de conciencia en la noche Y veo Y veo realmente cuál es Lo positivo, lo lindo Mira Señor Hice esto Y no me había dado cuenta Qué bonito Señor Ayúdame para seguir haciéndolo cuando pueda Señor mira Hice esto Y me caí Dejé de hacer el pecado de omisión Hermana, hermano querido No por si podía ir otro No por si el otro sabe más que yo Lo que el Señor te pide a ti Me pide a mí No lo hace nadie más Porque te lo pide a ti Única Irrepetible Al otro le va a pedir otra cosa Y no va a sufrir lo que tú dejaste de hacer ¿Sí? Nos cuesta Si el Señor dijo El que quiera seguirme tome su cruz y me siga Nos dijo Vengan a la da y la da y Toma tu cruz Y nosotros qué hacemos La dejamos a un lado La vamos cortando No Señor Sácame estos dolores No Señor Sácame este problema No Señor Que cruz Si tú ya viste la vida por mí ¿Cómo es posible? Claro Dios la vida por mí Me regaló su salvación Pero qué hago yo Con ese regalo Lo tomo Lo acepto Con todo lo que significa O por parte Nomás Así que ¿Qué nos aclara hoy día El Señor? Nos aclara En el Salmo 143 Que me va llenando de luz Me va llenando de paz Me va llenando de amor Y nos dice lo siguiente Hazme sentir tu amor Cada mañana Que yo confío en ti Indícame el camino a seguir Porque a ti dirijo mi oración Enséñame a cumplir tu voluntad Pues tú eres mi Dios Con tu buen espíritu Me conduzca por el camino recto Por tu nombre Señor Dame vida Por tu fidelidad Sácame de la angustia Palabra de Dios Aquí está todo lo que le pedimos Lo que le debiéramos pedir Todos los días Hazme sentir tu amor Cada mañana Se lo pido Y el Señor está ahí Para dármelo Le digo Yo confío en ti Y el dice Ya vamos Aquí estoy Te entrego mi amor Y que hago yo Vamos Señor Pero a la primera Miro para otro lado A la primera Engaño A la primera Miento A la primera Me da la rabia Y donde está el Señor Si vamos juntito Enséñame a cumplir tu voluntad El Señor te lo está mostrando Todos los días Y yo se lo pido Y tú se lo pides Y el Señor dice Bueno y Si yo te lo doy Donde está Y después le reclamo Porque Señor soy así Porque Señor dice esto Pero si yo te lo puse Yo te lo dije Te lo mostré Pero tú no me hiciste caso Prefiriste hacer tu voluntad ¿Qué quieres que haga yo? Te dice el Señor ¿Qué quieres que haga yo? No sacas nada Con decirme lindo Señor Te amo aquí estoy Si después yo te muestro el camino Pero como tú Que eres un camino de rosas Que eres un camino sin nada No te gusta mi camino Pero mi camino es el único Que te va a ayudar a vivir Por eso Digámosle Señor Dame vida Dame tu vida Ayúdame Hacer siempre Tu voluntad Y no la mía Música 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor 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 Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor